Muy buenos días, buenos días amigos televidentes, Congreso de la República. Bueno, estamos acompañados de Carlos Tubino, vocero de la bancada de Fuerza Popular y Sergio Dávila, integrante de Peruanos por el Cambio. Bueno, don Carlos Tubino ayer, la verdad que generó una serie de comentarios, polémicas, con una expresión que tuvo para con el Presidente de la República. Vamos a preguntarle ahora, ¿cómo está don Carlos? Muy buenos días. Si es que usted se ratifica en esas expresiones o no, dijo usted que el Presidente Martín Vizcarra parecía un dictador. No, no, el Presidente lo que tiene son actitudes en algunas declaraciones que hacen de un dictador. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque él no está valorando al Congreso y no está valorando las cosas buenas que se hacen acá. Por ejemplo, el día lunes voy a leer muy rápido leyes importantísimas para la economía peruana que han sido aprobadas con el apoyo de Fuerza Popular y todas estas leyes son propuestas por el gobierno. Pero propuestas y trabajadas con un ministro que sí valora al Congreso, que es el ministro de Economía, que viene acá a coordinar con todos nosotros. Entonces ha salido, por ejemplo, las leyes que promueven la inversión y desarrollo para la Amazonía, exoneraciones del IGB, que ya se levantan. Ley que prorroga la exoneración del IGB de los alimentos a la canasta de consumo familiar. Ley que prorroga un año el beneficio a la devolución del IGB para las adquisiciones en la exploración de minería y hidrocarburos fundamental para levantar a nuestro país. Ley que son el Impuesto General a la Renta por dos años a las entidades religiosas. La ley que fortalece el Agrobanco, una ley del Poder Ejecutivo importante para sacar adelante todos esos agricultores que tienen una serie de problemas. La ley del MIRIS que autoriza al MIRIS a transferir saldo por 18 millones para combatir la anemia, por favor. Son leyes muy importantes, pero lo que quiero decir, nunca en los últimos meses hay una palabra del presidente de la República de un país democrático con un gesto positivo hacia el Congreso. Ok, el presidente puede criticar al Congreso quizás, pero de ahí calificar esto como una actitud dictatorial, eso ya es, me parece, una situación extrema, ¿no cree? Pero mira lo que dice el diccionario de la lengua sobre qué es un dictador. Es la persona que abusa de su autoridad y sí la abusa contra el Congreso o trata con dureza a los demás. Esto es la academia. Entonces, yo no quiero afirmar de que él es un dictador, pero que tiene actitudes dictatoriales y que no valora lo que significa en una democracia el Congreso de la República, por supuesto, él tiene que cambiar de actitud y nosotros también. Permítame ahora preguntarle a Sergio Dávila, de Problemas por el Cambio, la posición de la otra parte. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Bueno, su colega Carlos Tubino dice que el presidente tiene actitudes dictatoriales. ¿Qué nos responde usted? Bueno, mira, creo que tenemos que reconocer también lo que ha dicho en este momento, que tiene que cambiar de actitud, ¿no? Eso amerita que está reconociendo que ha habido quizás un exceso en las expresiones de ayer, pero sí está pidiendo al presidente de la República para que dé algún gesto, según lo que entiendo, sobre valorar lo que se está haciendo, ¿no? Si bien es cierto, el día lunes hemos tenido un pleno donde se ha aprobado varias de las leyes, también tenemos que reconocer que durante los meses pasados también ha habido cierta fricción, cierta enfrentamiento, que eso no da, digamos, un buen resultado para... ¿El presidente tiene actitudes dictatoriales? No, lo que está haciendo el presidente es trabajar por el país, está reordenando el país, está mejorando las condiciones y creo yo que la labor del Congreso de la República es brindar las herramientas. Por eso, lo que tenemos acá es, creo que, demostrar como Congreso de la República que nosotros estamos haciendo nuestra labor legislativa, estamos aprobando los proyectos a favor del Ejecutivo, a favor de la población para buscar la gobernabilidad y darle las herramientas necesarias para que se trabaje en el país como debe ser. Don Carlos Tuvino, esta mañana, segundo Tapia, vicepresidente del Congreso, ha dicho que el presidente Vizcarra, bueno, siguiendo con esta tónica, que no respeta al Estado de Derecho y está interviniendo en todos los poderes del Estado. ¿Usted comparte esa idea? Sí, mira, yo antes de eso decir lo siguiente, decirle al presidente que no se siga apoyando el izquierda, en Nuevo Perú, en el Frente Amplio. Todas estas leyes que he dicho, en todas votaron en rojo. ¿Eso le parece positivo? Por la izquierda en el Perú, que se ve acá en este Congreso, hoy estaríamos peor que Venezuela, porque no tendremos el petróleo que tiene Venezuela, pero estaríamos mil veces peor, es la izquierda, que no se apoyen ellos. Y con relación a tu pregunta, mira, yo creo que acá el presidente es presidente de todos los peruanos, puede convocar como lo hace a diferentes entidades que están en la Constitución Política del Perú, pero dejó de lado el otro día a la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Si un presidente es presidente de todos los peruanos, de la gente que le gusta y de la gente que no le gusta. La pregunta concreta, ¿está respetando el Estado de Derecho para usted? ¿Está interfiriendo en los poderes del Estado? Mira, yo creo que él debe ser más prudente en sus declaraciones. Y yo creo que un presidente de la República debe primar la prudencia a la imprudencia. Don Sergio Dávila, ¿qué piensa usted de las declaraciones de Segundo Tapia? Bueno, mira, yo creo que lo que hay que decir aquí es que en el Perú hay democracia, y el presidente respeta la democracia, y lo que se está haciendo en este momento, como vuelvo a repetir, es hacer las cosas de manera transparente. El hecho de que se haya convocado a un referéndum, el hecho de que la población haya participado, haya dado, digamos, su punto de vista y su opinión en este referéndum, no significa que no está respetando los derechos de la población. Una última pregunta muy concreta, don Carlos. El que hayan estas críticas a pocos días del inicio del diálogo que ha convocado el jefe del Estado, ¿no perjudica el ambiente para él mismo? Yo lo que le quiero pedir al presidente es que nos valore. Por ejemplo, nosotros le enviamos un documento para este diálogo. Nunca nos contestó. Yo creo que debe contestarnos, debe actuar con prudencia, y yo creo que todos tenemos que bajar el tono, pero él también. Muy bien. Don Sergio, ¿usted ve alguna actitud, diríamos, secundaria con relación a lo que va a implicar el diálogo? Mira, yo lo único que sé es que Martín Vizcarra es un provincial, más como nosotros, humilde, que quiere trabajar por la gobernabilidad del país y que, lógicamente, si él ha dicho vamos a dialogar con todas las bancadas, es porque necesita justamente el apoyo y el diálogo con todos ellos. Gracias a ambos, a Carlos Tubino y Sergio Dávila.